No, primero, respeto, me parece que han hecho un buen análisis jurídico del acto legislativo. Segundo, creo que resuelven un problema político complejo, y era el problema de la habilitación política de los guerrilleros que han cometido gravísimos delitos vinculados al conflicto. Eso de alguna manera estaba empantanando lo que podía ser la participación política de estos señores que hicieron dejación de armas, que hicieron el acuerdo de paz con el gobierno, con la sociedad en su conjunto, y que tenía que definirse en los próximos días. O sea, en otras palabras, la Corte le da la mano a la institucionalidad colombiana para el cumplimiento del acuerdo. Bueno, tiene otros temas adicionales, incluso en algunos resuelve un debate político que había en la plenaria del Senado por distintos sectores, distintos partidos, y el fallo de la Corte resuelve ese problema político. Yo creo que puede facilitar más que volver más complejo la aprobación de la justicia especial para la paz.